Música Cambió la nomenclatura Hoy estuvo jugando lo que fue el G3 Que ahora se llama promocional Y la verdad, bueno, se hizo con la intención De que tengan más participación Y emparejar un poco el nivel en general La verdad que estamos muy contentos Por la concurrencia de los chicos Dadas las condiciones de hoy día En cuanto a traslados, en cuanto a gastos Y acompañamiento de los padres y demás El torneo fue muy bueno Tuvo récord de inscriptos Tanto en varones como en damas En total fueron una cantidad de 65 jugadores Así que la verdad que estamos muy contentos La verdad que el nivel es muy bueno Justamente porque también se adapta el material Es decir, las pelotitas son de baja presión Por lo que le permite una mayor cantidad De golpeos de pelotitas En cuanto a lo táctico A poder armar un poco mejor los puntos La categoría que se jugó en Sorrento Este fin de semana fue sub-10 Y bueno, ahí en todas las categorías Y nada, otorga puntos Para seguir en los torneos De mayor nivel Y de mejor envergadura Hasta llegar a los nacionales ¿Por qué te gusta el tenis? Porque me divierto Y puedo jugar tranquila Yo qué sé ¿Cuánto hace que juegas al tenis? Hace, digamos Cinco años, algo así ¿Y por qué elegiste el tenis? Porque me di cuenta que el tenis es muy lindo Y que me gusta mucho ¿Cuál es tu mejor golpe? El revés ¿Lo practicabas mucho? ¿Cómo son las clases? ¿Y por qué sabés que tu revés es ganador? Mi revés yo siento que es el mejor golpe Porque yo puedo usar las dos manos Y puedo tener más fuerza ¿Cómo entrenaste para este torneo? ¿Cómo es la previa antes de venir a jugar Acá a los torneos? Más o menos A veces corro Voy a la clase Practico las voleas Los drops Los drives Los revés Para 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 que se me salga mejor Después en el torneo ¿Vos cuánto hace que juegas al tenis? De los tres años ¿Y ya estás compitiendo? Sí Y a la noche ¿Cómo es la noche antes de venir acá? ¿Tenés nervios o venís contenta a jugar el torneo? Sí, vengo contenta ¿Cómo entrenás durante la semana y cómo te preparás para jugar cada torneo? Jugando partidos en mi club contra amigas ¿Y en los torneos te pones muy nerviosa o es lo mismo? ¿Te venís a divertir? Me vengo a divertir y me pongo nerviosa también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!